Moca Todo quisiera olvidar hasta cuando sonríes Recuerdos que quiero borrar y no lo consigo Pero no entiendo por qué te llevo tan dentro Hoy quiero volverte a besar, no puedo parar de pensar Ahora no comparto mi cama y ya nadie me besa la espalda Ya nadie me quita la ropa, no quiero estar en soledad Necesito de tu boca, necesito de tu cuerpo Necesito que me toques, que me mires, que me sopes Necesito de tus besos, necesito de tu boca Necesito que me roses, necesito de tu cuerpo Que me mires, que me sopes, necesito de tus besos Todos los días tendré sonrisas de mentira Desayuno con lágrimas que son de cocodrilo Reinvento cien besos de amor cerquita de mi ombligo Y busco en tu ropa de ayer olores perdidos No, la nostalgia ya no me entiende Y se burla de todos mis sueños Me espía cuando estoy con otros Y se burla de todos mis sueños Y se burla de mi corazón Necesito de tu boca Necesito de tu boca Necesito de tu cuerpo Necesito de tu cuerpo Necesito que me toques, que me mires, que me sopes Necesito de tus besos Necesito de tu boca Necesito que me roses Necesito de tu cuerpo Necesito que me mires, que me sopes Necesito de tus besos Necesito de tu boca Necesito de tu tul 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 tulul tul 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.